Anoche Anoche contigo, decías que me querías, quisiera que este sueño no terminara jamás Es un sueño de ilusión y de amor, de mucha fantasía y color Oh, estábamos unidos como las montañas y el cielo azul De la lejalía Unidos siempre juntos con amor Cumpliendo las barreras de noche y de amor Unidos siempre juntos con amor Unidos siempre juntos con amor Ahora, ha pasado mucho tiempo Desde aquella noche que nos juramos amor Oh, la semilla que cerramos en tu color Una linda criatura hecha con amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!